hola qué tal bienvenidos mi nombre es víctor el día de hoy les enseñaré a preparar un aguachile estilo sinaloa en este canal se les enseñará a cocinar de manera que cualquiera pueda hacerlo para esta receta la que vamos a necesitar va a ser pepino cebolla morada chile serrano dientes de ajo cilantro aguacate cebolla blanca o amarilla en este caso es amarilla porque no encontré la otra totopos camarón limones la crema es para la decoración no vayan a pensar que le voy a poner crema al aguachile sal y pimienta recién molida al gusto pero antes de empezar un aguachile sin cerveza no es agua chile oyea y esta la forma tradicional de abrir una cerveza salud esta para mi esposa y esto es para mí de esta forma la que yo corto el pepino muchas personas le quitan la orilla y le empiezan a sobar pero la verdad es que yo creo que esto es sólo un mito la verdad es que no creo que se amarga más el pepino siento que el pepino viene amargo demostraré cómo lo corto para un aguachile el pepino las cáscaras no las vamos a tirar porque las vamos a ocupar más adelante cortamos a la mitad y a la mitad retiramos la semilla tampoco vamos a tirar las semillas porque también las vamos a usar en este canal trataremos de despreciar lo menos que se pueda y de aquí prácticamente solo hacemos chiritas y así es como queda ahora procedemos a hacer la salsa de aguachile primero empezaremos con la salsa de aguachile que no esté picosa para las personas que no coman chile va a las cáscaras de pepino un poco de pepino esto ayudará a que sepa más fresco nuestro bochile al chile le quité las venas y las semillas para que no pique le pondré la mitad del masa de cilantro una taza de limón es un cuarto de cebolla y dos dientes de ajo para adentro todo un poco de sal y pimienta suficiente tapamos y a moler ha chingado está desconectada jajaja ok y a moler y a y a y a y y a lo vamos a dejar está rica separamos un poco y añadimos el de más chile para que pique ahora si ahora si huele picó un ded, está un poco picante, ahora toca curtir lo que viene siendo el camarón, va todo para adentro, le ponemos la salsa que no pica y ya la salsa picosa la ponemos en un plato para las personas que sí comen chile va todo para adentro, un poco más de sal y un poco más de pimienta suficiente ya solo queda mezclar, esta es la apariencia que tiene que tener mezclamos bien y meteremos a refrigerar por 10 minutos ahora les enseñaré a hacer un mousse de aguacate para nuestra presentación del vídeo vamos a poner medio aguacate lo que nos faltó del cilantro la crema el jugo de un limón sal y un poco de agua suficiente ya está muy fácil la receta mas , la receta y y y así es como nos queda nuestro mousse de aguacate ok ya para finalizar solo añadimos la cebolla y nuestro pepino mezclamos y para la presentación y y y y y y así es como luce como luce nuestro aguachile estilo sinaloa ok hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado este video no olviden dejar su like suscribirse para que más personas como ustedes puedan cocinar de manera fácil y sencilla mi nombre es Víctor nos vemos el próximo martes con un nuevo video hasta la próxima bye